Iba Jesús, cansado en el camino, con una cruz, acuéstase en la espalda, mi Redentor, sudaba en su frente, gota de sangre, por nuestra redención. Paxadamente seguía el Cordero, hacia el Calvario, mi Redentor amado, y a lo lejos la muerte le esperaba, para salvar mi alma del pecado. Mi alma lloraba, al ver a Jesucristo, pues sus espaldas, con cruentos latigazos, lo escupieron, y le abofetearon. Nada debía mi bendito Salvador, clavos punzantes sintió el buen Maestro, desobediencia de todo el mundo entero. Le levantaron, y le crucificaron, y una lanza, le traspasó el costado. Ahí quedó, cumplida la justicia, la que su Padre le había encomendado. Ahora la gracia, ha resucitado, burló la tumba, mi bendito Salvador. Amén.